Música El municipio Paez del estado Apure, región llanera del país, ubicada al suroeste de Venezuela, comparte frontera con Colombia por las poblaciones de El Amparo, La Victoria y El Nula, separadas únicamente por el río Arauca de sus poblaciones hermanas de Arauca, Arauquita y Puerto Contreras del departamento de Arauca, Colombia y cuyos habitantes, además del espacio geográfico, han compartido históricamente toda una vida, raíces familiares, culturales y comerciales en una convivencia pacífica. Este es el puente del río Nula, este puente conduce a lo que es la vía La Victoria en el Alto Apure, Parroquia Urdaneta. Además conduce a territorio colombiano porque de aquí se va al kilómetro 30, Matebalso, Puerto Contreras, que conduce directamente a Saravena, Arauca y todas las poblaciones del municipio Arauca colombiano. A raíz de la dictadura militar en Colombia de Gustavo Rojas Pinilla, surgieron grupos irregulares para confrontarla. Estos enfrentamientos denominados por la población común como la violencia colombiana, produjeron un gran éxodo de los llanos colombianos hacia los venezolanos, trayendo consigo la ganadería que luego hiciera del estado Apure una de las regiones más prósperas del país. Eso hizo que gran parte de la ganadería de la parte de Colombia, del Casanare, vinieran con recursos hacia Apure. Entre ellos muchos atos se formaron con la ganadería de Colombia, que en esa época emigró hacia Venezuela por las fronteras apureñas. Eso trajo como consecuencia bastante prosperidad a los llanos apureños. Los lugareños afirman que elementos ajenos a esta cultura ancestral de reciprocidad y paz, tras instituirse en Colombia, ampliaron sus operaciones en el extenso y desasistido eje venezolano e interrumpieron la ancestral armonía fronteriza con la progresiva incursión del secuestro a productores ganaderos, cobro de vacuna o extorsión a propietarios de fincas, reclutamientos forzosos de menores de edad de las comunidades campesinas y ajusticiamientos por ajuste de cuenta o por arreglo, según la ley de estos irregulares, de los problemas más cotidianos y domésticos de la población. En cuanto a la ganadería, el efecto guerrillero tuvo una predominancia total para acabar con toda la ganadería del llano venezolano. Por ejemplo, una cincuentena de atos del Bajo Apure, que corresponde a los municipios Cunaviche, o lo que eran municipios antes, Cunaviche, San Rafael y Arichuna, esos atos todos desaparecieron por efecto de la guerrilla. Recientemente, el informe de la organización Human Rights Watch, presentado por su director para las Américas, José Miguel Vivanco, reflejó que Arauca, Departamento de Arauca, Colombia, está tomado por los grupos guerrilleros, Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, las cuales han desplazado a las fuerzas policiales, pero además han extendido sus tentáculos a la frontera del estado Apure, sin que medie resistencia alguna de los organismos de seguridad del estado venezolano. Los que vivimos aquí en Apure, hemos visto como los sindicados de ser guerrilleros conviven con nuestras autoridades, y como en la zona fronteriza, y ya en territorios que no son necesariamente la zona fronteriza, el caso de San Fernando de Apure, la guerrilla es capaz de incursionar a las profundidades propias de nuestro territorio, muy lejos de la zona fronteriza. Según el internacionalista local Freddy Habano, lo revelado en el informe de Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos acerca de esta frontera araucano-apureña, es la cotidianidad en las poblaciones como el Amparo, la Victoria, el Nula, Guadalito, e incluso en comunidades no fronterizas como San Fernando, la capital del estado Apure. El informe dice que ellos consultaron 105 personas, Yo, que soy Freddy Habano, he sido representante de fronteras en este estado, y para nosotros pasar a Arauca necesitábamos el permiso de la guerrilla, es decir, las autoridades nuestras tenían que hablar con los guerrilleros para decir que nosotros íbamos en comisión a proyectos binacionales de integración. De manera que no estamos hablando con un dato que los estamos extrayendo de nuestra imaginación, sino que son datos concretos y yo soy uno de ellos. La actual crisis de Venezuela no solo ha justificado estas prácticas ilícitas, sino que las ha legitimado e incluso incorporado nuevas prácticas y ha convertido la frontera de Apure en un gran corredor del delito y de la ley del monte, donde además para sobrevivir necesario es también que impere la ley del oír, ver y callar. Es de uso diario esa práctica, lo cual nos dice a nosotros, sin mucho análisis, que efectivamente existe una convivencia entre los grupos del gobierno y los grupos paramilitares y el lampa común que también está haciendo de las suyas en esa zona. Desde hace ya bastante tiempo hay una especie de sensación en la población del estado Apure que viene incluso desde la zona fronteriza hacia el interior del estado y es que la ley del monte, como la ley del oír, ver y callar, permanecerá para siempre en esta región llanera, sin que haya poder alguno que pueda restablecer el formal imperio de la ley, salvo la intervención del poder divino. Desde San Fernando, capital del estado Apure, Venezuela, Zulay García, BPI TV.